Hola a todos y bienvenidos a un nuevo sobreviviendo 100 días en mi mundo amplificado Así que antes de nada muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por el apoyo que están teniendo los vídeos de la serie Y es que estábamos en el sobreviviendo 500 días, ya por fin, quinto episodio de esta serie Y bueno, para los que no lo hayáis visto, pues id a ver los demás vídeos, los tenéis arriba a la derecha Entonces en el anterior vídeo hicimos esta granjita, que no me he quedado de feca en ningún momento, ¿vale? Esta granjita pues estaba enfocada pues para conseguir un poquito de gunpowder, un poquito de staff básico, ¿no? Entonces también hicimos esta granja de caña de azúcar Sé que nunca suelo empezar por hacer este estilo de granjas Pero es cierto que la granja de caña de azúcar nos va a proporcionar bastante, bastante buen staff Y es que hoy nos vamos a enfocar en el tema aldeanos Vamos a estar haciendo muchas más cosas aparte de eso Quiero que el vídeo esté realmente currado Así que sin más dilación lo que vamos a hacer va a ser una granjita de aldeanos con estos aldeanos Así que, let's fucking go En breve eso os lo enseño Pues aquí estamos en la granjita de mobs Que creo que solo funciona cuando estoy muy cerca, acaba de caer en una araña Produce muy, muy poco Repito, produce lo necesario que yo considero que necesito ¿Veis? Ahí ha caído otro mob Creo que debe estar cerca para que genere ¿Vale? A diferencia de otras granjas Entonces, bueno, estoy quitando caña de azúcar ¿Vale? Porque claramente no he hecho nada Eh, sí, os estaréis preguntando ¿Qué coño es esto, no? ¿Qué es esta base? Bueno, pues la respuesta está en el tema aldeanos Y es que estaba pensando Hombre, si el survival literalmente es inicial ¿Vale? Si este mundo amplificado acabamos de empezar Eh, a lo mejor mis recursos de lo que vendría siendo hierro son muy, muy limitados Es una muy buena idea aprovechar los aldeanos Hacer un trading hall con los aldeanos Y ya de paso hacer una granja de hierro Que es lo que hice en mi survival, ¿vale? De Betarock Entonces Que si os interesa, pues podéis ir a verlo Pronto subiré más vídeos Entonces También ya que estamos modos spam Si hay alguien que quiere hacerse miembro del canal Por favor Eh, de momento solo hay un miembro Y sois bienvenidos Dicho esto, sigamos Eh, ¿qué voy a hacer? Pues subir los aldeanos por aquí ¿Vale? Ahí al final lo que hay es una corriente de agua Pero os he traído aquí para enseñaros este bonito mecanismo ¿Vale? Al final lo que he hecho ha sido dejar un boquete 3x3 Y básicamente a partir de aquí amplificar 8 bloques 8 bloques a cada lado ¿Vale? Entonces Eh, ¿cómo hay que hacer este tipo de corrientes? Vale, pues pillamos esto Pillamos 1, 2 Tuku Tuku ¿Vale? Me gusta sobre todo enseñaros ese tipo de trucos Que como jugadores técnicos debéis saber Yo esta granja me puse a hacerla sin mirar Sin haber visto ningún tutorial ¿Vale? Entonces más o menos rellenáis Voy a hacerlo solo con un lado Los demás no No hace falta que los veáis Eh Como veis Las corrientes llegan hasta aquí Pues porque El máximo que llega a emitir una corriente es 8 ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que Bueno, aquí el punto Iría arrastrando poco a poco el Iron Golem Pero a nosotros lo que nos interesa Es que el Iron Golem No se que esté estancado aquí Entonces para eso Hacemos un cubito de agua aquí Y lo ponemos tal que aquí Y es aquí donde está la magia De este tipo de granjas Muy muy simple Evidentemente es una tontería gigante Pero bueno ¿Por qué he puesto Glowstone? Pues para evitar Spawneos No deseados No deseados Yo creo que así Poca cosa va a spawnear Y porque he puesto slabs en los lados Pues también Por un poco lo mismo ¿Vale? Para evitar que los Iron Golems En caso de spawneo No spawneen Erróneamente Y spawneen En la zona en la que yo quiero que spawneen ¿Vale? Ya sabéis que si colocáis una slab Teóricamente Slab, cristal, hojas Los mobs no pueden spawnear Encima de eso ¿Vale? Así que diréis Oye pero con esta granja La granja de mobs Va a dejar de ser tan efectiva Mentira La granja de mobs Ocupa un tipo de mobcap Y esta granja de hierro Ocupa otro tipo de mobcap ¿Vale? Hay distintos tipos de mobcaps Y digamos que los Iron Golems Al ser bichos No hostiles De hecho son como guardianes Ocupan su propia mobcap De la misma manera Que lo hacen los aldeanos Y de la misma manera Que lo hacen los mobs hostiles Es por eso que Ritz por ejemplo Pudo hacer su propia granja De hierro Ultra masiva Pese a tener 140.000 aldeanos Aunque bueno Él hizo algo más Aparte de eso Evidentemente Pero no nos vamos a poner técnicos Porque ni yo mismo Sabría explicar ahora mismo El por qué Tendría que investigarlo Y el vídeo no está para eso Así que lo que vamos a hacer Va a ser colocar aquí Una corriente de agua ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser subir a los aldeanos Por aquí ¿Vale? Para eso voy a necesitar algas Así que es para donde voy Y pues nada Nos vemos cuando Los aldeanos No los voy a subir ahora Ni de coña Nos vemos cuando Tenga una base En donde dejar a los aldeanos ¿Vale? Porque esto Lo voy a seguir subiendo Un poquito bastante Así que Nada Nos vemos Bueno pues esto es todo Lo que he progresado Ya he hecho la base Para que se caigan los Los golems Todavía no he puesto botones Para que se tiren Pero bueno He puesto eso En el momento de killer Tengo un problemita Y es que los aldeanos Ya tengo todas las camas puestas ¿Vale? Me ha llevado un bastante curro Pero los aldeanos todavía No me pillan los No me pillan Sus trabajos La verdad O sea me parece bastante hardcore Que no me estén pillando el trabajo Quiero decir Lo he hecho bien ¿no? Ah ahora lo han pillado O sea si están encima de los Hostia O sea que en vez de En vez de los Los hace de poner Cristal En vez de los hace de poner Cristal Aunque debería afectar Exactamente igual ¿no? Ostras pues que liada ¿no? De cara a los A los iron golems Eso o poner un techo De De dos de altura Y que los iron golems No se puedan generar Que es lo Lo que veo yo mejor La verdad Poner un techo de dos de altura Creo que es lo mejor O sea cuando digo techo de dos de altura Me refiero a Coger mi crafting table Hacer así Tuku 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 Juntar todos los bloques Hacer así Coger las losas Y si estos dos y medio Aquí deberían poder dormir ya ¿no? De sobra O sea cuando tienen suficiente espacio O sea asfixiados no van a morir Eso está claro Podéis soportar Hijos de puta Y nada y hacer así Nadie va a morir ni de coña No me jodas A ver no estoy yo mucho Para comprobarlo pero Haces así Haces así Y el del centro El bloque del centro Que es este de aquí Le pones una losa Encima Y para entrar pues haces así Y para salir Haces así Para salir no puedes No 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 sé Qué puedo hacer para salir La verdad Vale ahí han trabajado Ha habido uno que lo he tenido Que zombificar dos veces Pero se me ha muerto Vale así que me he tenido Que gastar 8 de hora más Mira que no tenía mucho Pero bueno Cositas Así que ese que ha muerto Lo voy a Lo voy a convertir en clérigo No sé cuál es Eres tú O eres tú A uno A una esmeralda Estás de coña Pero si solo se ha zombificado Una vez ¿no? Ay dios mío Pues nada Primero lo voy a sacar Mending a este hijo de puta Si me lo da por una esmeralda Hombre Dámelo papá Dámelo papá Ah Esto es distinto Esto es distinto Chamaco No pues quiero que me dé Buah es que me renta Tenerlo con bookshelf Me renta este primero Tenerlo con bookshelf Y ya al siguiente Ya si eso Ah vale Puedo ir shifteando Puedo entrar shifteando No Minecraft house La polla En este sentido Minecraft house La polla Puedo ir shifteando Y luego ya subir En plan Eh ¿Para qué he venido aquí? Para darles Pan Y que follen Para que se reproduzcan Básicamente Espero no pasarme Con la comida Pero bueno Denle Denle chamacos No sé No sé si requieren De más ¿Más todavía? Si requieren De más meses de trabajo Ahora lo seguiré poniendo Pero bueno Se acabo de tirar Bastante comida Pondré un campesino También Y Ahora Ahora me pongo A poner las mesas Y tal Eh Creo que aquí Ya no se puede generar Absolutamente nada Así que Ahora sí que sí Vamos a por las mesas De trabajo Como más atriles Vamos a intercambiarle A ese tío Para que no se dé Bookshelves Y ese tipo de De mierdas Y pues no sabía Que zombificar Estaba tan chetado La verdad Yo ya de primeras Me disculpo Me la pela Pero me disculpo Voy a buscar un tío Que me demanden Creo que voy a El que está zombificado Voy a hacer que me dé Mending Si me da Bookshelves Perfecto Y si no Pues a tomar por culo Me la pela O sea Me da igual Literal Así que dicho esto Vamos para allá Pues nada Me he acordado que Había una villa Por aquí Eh Así que voy a sacarla La podría haber cogido De aquí podría haber cogido Las camas A lo que lo pienso Tío La campana No sé si cogerla El horno este Lo voy a recoger No sé qué da Pero Es que necesito Que tengan trabajo Sin más Es que sin más Voy a coger la campana Hay dos O sea que Da igual No sé qué trabajos Van a ver Pero Me los voy a llevar Oh Esto lo necesito Ya tengo varias Crafteadas Pero necesito Muchas más Evidentemente Algún Más clérigos Otro clérigo más Bueno va Por si no me dan Suficientes Otro Horno más Por si no me dan Suficientes herramientas Hay un barril Creo que el barril No da ningún tipo de trabajo O a lo mejor pescador No me interesa un pescador La verdad Pues no sé cuántas Tengo para trabajar Pero tengo Ahí hay Dos Y aquí hay Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No hay suficientes Es que lo que me falta Es hacer lecterns Entonces Bueno da igual Para los lecterns Lo malo es que Necesito Cuero O comprarle O comprarle bookshelves Al tío Y de momento No Aquí hay ovejas Y de momento No tengo demasiado Mi intención Es que empiece a salir Los ayeron golems No se han reproducido todavía Así que era cierto Mi conspiración De que necesitan Vamos a poner esto aquí Vamos a coger Las fletching tables Y vamos a poner Es que acabo No lo puedo poner aquí Tío Lo tendría que poner Aquí Un horno de fusión Ya que solo hay dos Otro horno de fusión aquí Y aquí Rezar para ir despacio Para hacer así Uno, dos Y no va a haber espacio Ya os lo digo O sea lo voy a hacer así Que yo no pueda salir Y ya está ¿No? Es lo mejor yo creo Un greenstone Vamos Podéis empezar a reproducir Digo eh Joder Que quiere una campana tío ¿De dónde pongo la campana? Por cierto Aquí La pongo encima No me voy a dejar ponerla encima Aquí no cabe tío Vale No sé cuándo van a empezar A reproducirse eh A lo mejor uno tiene que ser Campesino tío No lo sé la verdad No lo sé de verdad eh Le voy a quitar el trabajo a este Hasta que sea campesino Hacete campesino pa Vale O sea aquí hay 5 9 10 11 12 13 14 15 Faltarían 5 más Que van a ser todos puro lectens Que serían 14 14 15 16 17 18 19 Y faltaría uno Faltaría por poner uno Que lo podía poner Eh Ah no claro Aquí no podía poner Pongo 2 de altura En verdad si pongo 2 de altura Ya está No hace falta tanta tontería A ver que lo pienso Si hago así Voy poniendo 2 de altura Y la pela bastante Hombre Ya está Pues si ya está Pero para que tonto Tanta cosa A ver A lo mejor Este mantorchas Este mantorchas no bloquea El acceso A nada creo Vale vale Pues hago así Y tomo por saco Hago así Y tomo por saco Y ahora cojo los fletchers Y ya está Tomo por saco Y en el centro Ya pues Ya tenemos más espacio Vale Pues nada Reproducir hostios Espero que se vayan reproduciendo Con el tiempo La verdad Voy a ir farmeando Más comida Y ahora nos vemos Bueno pues les he intentado Sacar los taladeos Y me ha salido Un breaking 3 Con bookshelf 2 Y Mending Y Basura Entonces creo que voy a tirar Aunque Aunque solo me cueste 2 esmeraldas Creo que voy a tirar Por el bookshelf Y voy a esperar Que se reproduzcan Tío Vamos a reproducirlo Si ya por favor Y creo que empezamos A tener ya El mending Creo que lo estoy empezando A ver Creo que lo estoy empezando A ver Pero claro Para eso necesitamos Primero estos dos Que se reproduzcan Que es que no Les está costando Les está costando Antes les habían salido Las partículas Pero Pero no han terminado De reproducirse Así que nada Yo pacientemente Me voy a esperar Que se reproduzcan Voy a intentar tirarles Más comida o algo No sé No sé cuál puede ser El motivo Por lo menos se me activan Las elitras Se me han roto Pues nada Voy a estar viendo Si con más comida Se reproducen No sé A lo mejor Les he tirado Tres stacks De pan No sé Más quieren Pero bueno Paciencia Que cuando funcione Va a ser muy rentable Esa granja Así que Ningún problema Pues aprovecho Para grabar Ese Iron Golem Muriéndose ahí Porque Ya está Ya lo tenemos Vale Lo único que nos falta Es De hecho Ya tengo esmeraldas Es primero subir ahí No voy a convertir La lava en O no Si voy a convertir La lava en Es que si no tengo elitras No puedo subir aquí Me acabo de romper La granja gente O no puede ser No me lo creo Rompo la granja Venga Que más tío Vale Lo que quiero es Me gustaría mutear A estos tontos La verdad Friendly creatures O ya Mucho mejor Quiero mending Vale 5 libros de mending De momento It's alright Necesito mending Full armor Y sobre todo Las elitras Ya iré consiguiendo Los demás Mending Aunque creo que puedo Hacerlo ahora mismo Lo que pasa es que no tengo Espacio en el inventario Lo que voy a hacer Voy a sentir esto Al final no sé si he puesto Todas las herramientas Si no Si 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 no La verdad no tengo ni idea Ah bueno Tengo eso Simplemente he puesto herramientas Espero que se reproduzcan He cambiado un poquito la zona Como veis Pero todo lo demás Está perfecto Así que me toca Romper esto Con la mano Porque no tengo Mi hacha tiene Sealtouch Y claro Mi hacha es muy buena Para unas cosas Pero para otras Se caga un poco encima Entonces Pillo todos los que pueda De Mending Siete libros de Mending Está It's so fucking good Supongo que con esto Ya me da para todo Y tengo Un montón de aldeanos Sin tradear A los cuales les puedo Poner los encantamientos Que yo quiera Así que Nada Se han reproducido Han pasado bastante Bueno tampoco O sea para mi no ha pasado nada Porque lo único que he hecho Ha sido tirarles La comida Y ya está Como veis Tengo un destaque entero Y es que Lo último que he hecho Ha sido literalmente Tirarles comida Entonces voy a romper esto Voy a bajar Espero de morir Ok Buen lanzamiento Los Iron Golems Están vivos Porque soy tonto Hay que romper esto Tú Tú Rompo esto de aquí Vamos a matar primero Los Iron Golems Irá por mí El otro Iron Golems Si pego a este Vale Goz Mato a este otro Nos alejamos Que ya sabemos Cómo pegan Y coloco La lava Aquí Perfecto Esto ya está funcional Ponemos aquí Ok bro Y hacemos así Y por eso mismo Usado grava Ahora lo único Que necesito es Regenerar mis elitras Y voy a poder subir ahí Sin ningún tipo de problema Sin uso de nada Como veis La granja de hierro Debería estar funcionando Y funciona bastante bien Ah no claro Porque almacené el hierro De ahí Aquí Y por eso hay más Vale Dicho esto Necesito Mending en todas mis herramientas Me renta ahora mismo Usar mi experiencia Para almending Pues hombre Yo no sé si tengo diamantes Creo que no Tengo tres diamantes O sea Tengo para tres herramientas Un pico Un hacha No tengo pala ¿No? Pues vamos a hacer así Vamos a hacer también Otro pico Con fortuna Otro hacha Y esos Y esos dos restantes Pues ahí se quedan Así que vamos Para allá No sé si tengo madera Tengo el inventario He hecho un caos Tío Ah tengo palos aquí Vale Entonces Pico Venga Hacha Venga Y pala Lo encanto todo Espero que me salgan Buenos encantamientos Ya de primeras Pues si no voy a tener Que desencantar Y no sé si tengo aquí La herramienta de desencantar No Y aquí debajo menos Ah pues sí Ah pues sí que la tengo Vale Eficiencia tres Basura Eficiencia tres Pero tú eres tonto Eficiencia tres en la pala It's ok Basura Un breaking tres Ya Y en el hacha Me sale lo mismo Un breaking tres en el hacha Eficiencia cuatro Vale Un hacha que no tenga Siltouch Me va muy bien Eficiencia cuatro en el pico Sin fortuna Basura Tuku El hacha la desencanto Es que tengo mucha experiencia Me lo puedo permitir Un breaking tres Y en la pala Un breaking tres Pues hombre Una buena Una muy buena pala No voy a conseguir tierra Pero una muy buena pala Oh come on Es bueno el pico Pero si no tiene fortuna Un breaking tres Basura Hostia pues tengo Siltouch ahora Siltouch Hermano Dame algo que no Que pesado con Nivel cincuenta Vamos He subido el nivel Para ya tío Un breaking tres He de empezar a ser selectivo O sea ya me queda un poco Fortuna tres Ahí está Hostia Están muy toca pelotas Me voy a quedar el pico así Me voy a quedar el pico así Voy a ir usando el Siltouch Para coger minerales Y ya está El pico este Lo voy a Lo puedo guardar No lo voy a guardar Pero lo puedo guardar Y ahora sí Voy a meter Mending a todo Se he quedado ¿Cuántos lápiz tengo? Ahora voy a meterle Mending a todo He quedado muy satisfecho Con el hacha Y con Y con la pala Y no sé si tengo yunque Yo creo que no tengo yunque Vamos a tener que craftear uno Ostras pues gastar el hierro De esta manera No me gusta mucho La verdad que no tengo mucho Pero bueno Teniendo granja de hierro Yo creo que ahora ya Voy a empezar a generar Más tranquilamente ¿No? Ah mira Si ya he matado Un par de Iron Golems Un Iron Golem Totalmente Vale Nos hacemos un yunque Que por cierto No he usado No he usado Todo el tema De Lo que vendría siendo Aquí puse agua Y se quitó todo No he usado el tema De lo que vendría siendo Zombies Para la granja de hierro Porque Me da mucho palo Hablando claro Y ya no se O sea vale Siendo sinceroso Porque no lo veo necesario De momento no tengo Ninguna necesidad De farmear Absolutamente nada Vale Mending por aquí Vamos a meterle Mending a lo que usemos Mending por aquí Yo creo que este H Es mucho más importante Que la otra Ok Tengo 25 niveles Le puedo meter Mending a todo Si me apetece Aunque me tienen que quedar Cuatro libros ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Todo esto tiene Mending 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 Al arco le puedo poner Mending Pero prefiero un arco Con Infinity ¿No? Me ha sobrado uno Creo Los otros son para Elitras Ahí te va Que por favor No venga nadie A matarme Por favor Vamos a rezar Porque jugar bien No lo voy a hacer Oh come on Dejo esto en el suelo Dejo esto en el suelo Vamos a hacer Otro yunque Se me ha roto Vamos Me siento fino Ahora mismo Me siento ahora mismo Que si tradeo Reparo herramientas Así me siento Eh 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 Tres Tucu 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 Full Mending En absolutamente todo Ahora si que si Ahorita si que si Le podía meter un breaking A las cosas Pero no lo vamos a hacer No de momento Evidentemente Las elitras si que a lo mejor Necesitan Lo que necesito ahora mismo Es experiencia Reparar todo Vale Más que tradear Pero bueno Vamos a intentar tradear también Voy a intentar buscar Encantamientos chulos Tengo 40 esmeraldas Me gustaría almacenar Toda la basura Y ahora lo que voy a estar haciendo Va a ser puro tradeo Epa Es verdad Puedo reparar mi herramienta Golpeando a peña Pero claro Es que voy a tardar un rato No renta No renta Y más con la granja de caña de azúcar Y todo Vale pues voy a estar tradeando Eh Por ahí Con la caña de azúcar que tengo y tal Dudo poder tradear mucho Pero Pero todo ayuda El cubo esto lo voy a meter aquí Entonces Cositas Me gustaría ir Antes de nada Antes de terminar este clip Me gustaría conseguir No tengo 8 de obsiana ¿Verdad? Vale pues para el siguiente clip Voy a tener Ender chest Y todo con un breaking 3 Y bla 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 Así que Nos vemos Hombre Pero si Pero si Me habéis pillado Picando Picando obsidada Tío Un poquito de respeto Bueno gente Ahora Antes de nada Decir Que me siento Muchísimo más chetado Que antes O sea Ahora mismo Me puedo pasear Por las cuevas Antes no Me siento que las cuevas Están iluminadas Pero ahora me encuentro 8 mobs juntos Y voy a por ellos ¿Sabes? Por diversión Porque me lo paso bien Y porque disfruto De estar empezando A pillar un poquito Las mecánicas de Java Del PVE de Java Al principio Me costaba un poquito Y poco a poco Lo voy pillando Evidentemente pues No es No es lo mío Pero me alegra Ir poco a poco Piliándolo Y evidentemente Cometeré muchos errores No soy capaz De meter ningún tipo De críticos Pero Voy pillando timings Y tal Y pues nada Estoy haciendo este clip Porque vamos A hacer Nuestro queridísimo Ender chest Vale Aparte Es que tío Aparte he cogido Dos Un breaking Tres Así que vamos Para allá Creo que estamos Yendo para allá Si Y estoy muy contento Con como está yendo El amplificado Creo que estamos Haciendo una muy buena Decisión de granjas Y ahora que Tengo todo full Mending Y bla bla Creo que ha sido Todo una muy buena idea Así que Vamos a aprovechar Este boquete que hice Ahí está ¿Cómo? 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 Tengo un problema Y es que no sé Cómo dejar de volar Tío Es que no me deja Dejar de volar No me deja Es muy raro Tío O sea Vale pues necesitamos Aquí otro Vale pues nada Voy a hacer el clip Voy a aprovechar Y lo que voy a hacer Va a ser Vamos a poner Un breaking 3 A las herramientas Que faltan Que es nada más ni nada Menos que A nuestras elitras Bien tonto este O no A nuestras elitras Que ahí le va Bueno ahí he hecho Un poquillo spoiler Pero bueno Y creo que A nuestra pecher También le falta Un breaking 3 Vale que por eso No lo está reparando todavía Un breaking 3 Cuidado cuidado Pero por otra parte Como habéis visto Tengo fortuna 2 Para mi querido pico A nuestro Para este Pero claro No sé si tengo Suficiente experiencia O sea cuánto vale esto 6 niveles Solo juntar los dos Pero vete a cagar ¿No? Este hombre me da ¿Cómo se ha colado? No entiendo No me ha dado No me ha dado Ni experiencia ¿Dónde ha ido la experiencia? A mi espada En serio Bueno pues Voy a tardar un poquito En conseguir la experiencia Vaya liada tío Me he cagado encima en todo Lo he hecho todo mal No lo podría haber hecho peor Pues voy a por un enderman Bueno gente He pasado un buen rato Vale He estado intercambiando Con Con los aldeanos Y Pues bueno He pasado un buen rato AFK Vale Y es que Quería ver si se han reseteado Los taradeos De los aldeanos Porque creo que no se están reseteando Y esto no me gusta Lo bueno es que Se resetean o no Nosotros ya tenemos Full inventario Excepto una pequeña cosa Y es que me gustaría Tener el escudo con Mending Vale Pero aquí hay un gran dilema Y es que He conseguido otros encantamientos Vale Como es Mending Afortunados ya lo teníamos Looting 3 Riptide 3 Y Sharnet 5 Y bueno Pues el Looting 3 Y el Sharnet 5 De la espada Me gustaría ponérmelo En este episodio Pero va a ser que no Y es que No os voy a decir Lo que vamos a estar haciendo En el siguiente episodio Pero lo quería hacer Para este Pero lo que sí que os puedo decir Es que ahora me interesa Hacerme una granja De experiencia Entonces claro ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago una granja de experiencia Que no sea tradeando? Pues se me había ocurrido Pues no tengo ni idea De Java la verdad Pero se me había ocurrido La granja de oro Una granja de oro simple ¿No? Las que hay aquí O si no Una granja de Endermans Que es lo Lo típico que se hace en Java ¿No? Lo que pasa es que yo tengo El Yo creo que tengo El Ent A tomar por saco Entonces Cositas que he hecho ¿Vale? He matado un montón De aldeanos Y básicamente Como sabía que tenían Comida de sobras Porque la última vez Les di Demasiada comida Pues he matado Un montón de aldeanos ¿Vale? El problema es que Se han enfadado conmigo Yo no sabía que se podían Enfader conmigo Por matar a sus seres queridos Y se han enfadado Hoy ha sido todo el episodio mal ¿Eh? Bueno no mal Ha sido Goz la verdad Hemos hecho un muy buen episodio Pero se han enfadado todos conmigo Y me han subido los precios Tío Ah no Este no lo he tradeado Pero tengo uno con eficiencia 5 Pero este por ejemplo 64 Riptide 3 Que no los he matado ahora Los he matado Los he matado al final O sea por suerte Los he podido matar Después de tradear y tal Pero no sé cómo hacer Que estén más felices conmigo Como veis No tienen trabajo Es que le he quitado el trabajo No les ha matado a todos He matado solo algunos Que se han quedado como bugueados Con el Con el trabajo del librero Y no sé He prefirido matarlos Porque me rayaba A la hora de subir y bajar Se metían en medio Habían demasiados Y he dicho Mira te mato Ya crecerás Entonces Aquí va un poquito de caña de azúcar Que la voy a ir guardando Porque con todo lo que me ha dado Entonces necesito una granja de experiencia Pero tampoco muy grande Porque yo lo que necesito Es un poquito de experiencia Como todo Entonces ahora mismo Yo creo que la mejor manera De conseguir experiencia Y no estoy de coña Sé que os va a parecer cutre Pero es literalmente Dando de comer a los animales Vale Y es que creo que esa es Mi manera de conseguir experiencia Ahorita mismo Dando de comer a animales Y matándolos O matando mobs Pero Creo que no es plan ¿Por qué? Porque quiero pillar la espada Hacer así con la espada Meter el looting Pero claro Yo ahora voy a la espada Y necesito sharnet 5 Y cuánto cuesta 8 niveles también Bueno Se puede hacer Y el mending en el replay No lo voy a usar Fortuna 3 de momento tampoco El mending en el escudo Muy poco, ¿no? 2 Ah, yo creo que podemos O sea, necesito muy poca experiencia Ahora mismo, ¿eh? Pero para un futuro Sí que es cierto que para reparar herramientas Que por cierto Lo has ido reparando Con de todo, ¿eh? Matando mobs Lo que sea Todo lo que se pueda ocurrir No solo traeando con aldeanos La verdad que el traeando con aldeanos Ha sido bastante lento No tenía demasiados ítems acumulados Pero Bueno, ya tengo full staff Y creo que conseguir nivel Nivel 8 Va a ser complicado Si mato un mob ¿Cuánto me da? Uf, me da muy poco, tío Wow ¿Cómo me va a dar tan poco, tío? Vale, pues Voy a farmear nivel 8 de noche Porque hacer una granja Otra granja más en este episodio Me parece exagerado Una granja de experiencia Me parece exagerado Así que vamos a ver Qué tan rápido lo conseguimos, tío Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Y tengo para el escudo No Joder, tío Oh, Dios Vale De mi experiencia Oh, my God Solo un nivel Dan muy poca ¿Vale? Otra Otra más Dame de ahí Dame de ahí Dos niveles ¿Cómo puede ser tan complicado Conseguir experiencia, tío? Oh, Dios No tiene ni un breaking, tío No lo necesito, de todo Bueno Diréis ¿Y este staff? Este staff es para despedir el episodio Estoy, evidentemente De broma No he reparado la pechera Me olvidé de reparar la pechera, tío Bueno, se va a reparar sola Hostia, me olvidé de reparar la pechera Es cierto ¿Qué vas a estar haciendo ahora, Edlux? Bueno Nada más Y nada menos Que Esto Esto De aquí Eh Otro problema más Creo que se ha dejado La granja de hierro ha dejado de funcionar Por algún motivo que desconozco Pero bueno O sea, creo que desde que he pegado a los aldeanos Me odian Eh Vamos aquí Nos metemos adentro Y lo que vamos a hacer va a ser farmear Un Beacon Un delfín Que no le doy, eh A ver Vamos a estar farmeando un beacon Por eso Necesitaba Charnes Ostras Podría haber ido al nether, tío Qué malo soy, tío Qué malo soy, tío Qué malo soy a veces, eh Es que estoy tan poco acostumbrado a hacer eso En vez de haber Joder, tío Se acaba de perder ahora mismo 20 minutos En 20 minutos yo creo que ya hubiese conseguido las cabezas Vale, vamos a intentar conseguir las cabezas Y con un poquito de suerte Grabar los clips Y que salgan los clips Consiguiendo las cabezas Eh, primera, primera, primera calavera Primera calavera Vale Bye, bye Primera calavera Ok, 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 ok Me están viniendo por todas partes Está siendo un poquito tenso esto, pero Tenemos por fin la primera calavera A ver si me toca la segunda Vale, que no me quemen los ítems, tío Vale Bueno, ok Ok, primera calavera, tío Oh, Dios Solo han sido tres más Eh, segunda Segunda calavera Buah Me queda solo una, tío Aparecen muy pocos mobs, eh No sé muy bien por qué A ver si me dan esta Esto es la tercera, por favor Ah, Dios Eh Por favor Tercera calavera, tío Vale Tercera cabeza GG GG Tenemos tres cabezas Esto con cuidado Tres cabezas Ok Ok Vale, pues con esto tenemos para matar al Wither Eh Pues por mi, gente GG Tenemos ya para un beacon Y seguramente Eh Lo hagamos en el siguiente episodio En el siguiente episodio vamos a estar matando al Wither Uff Man Ha sido muy chungo, eh O sea, no ha sido difícil en ningún momento de bajado de los cinco corazones Pero sí que es cierto que No es Es que al yo no estar acostumbrado a Minecraft Java Eh Pues juego con una clara desventaja Acabo de conseguir otra Acabo de conseguir otra Me jodas, tío O sea, yo no sé cuándo saltar para darle el crítico Es que es como que tienes que apurar mucho, ¿sabes? En plan, el mob te viene Y voy a estar con la espada Y apurar muchísimo Es que no llevo Es que Cuesta mucho, cuesta mucho Pero no No porque me cueste mucho de De que sea complicado Sino porque En Minecraft Petro Tenemos más distancia Y Y eso hace que Las medidas Para mí sean distintas Buah, no me han dado otra Eh ¿Hay más? No, no Pues nos vamos ya Yo para mí, gente Voy a ir ya despidiendo el episodio Os digo Para el siguiente episodio Va a haber beacon Y granja de experiencia No sé si va a ser de oro No sé si va a ser de Endermans No sé Ya lo veremos, ¿vale? Pero para el siguiente episodio 100% Granja de experiencia Y beacon ¿Vale? Full beacon Voy a intentar ver Qué está pasando con la granja de hierro Que no termina de funcionar Ahora a lo mejor Ahora a lo mejor Me quedo de FK Y funciona perfectamente Que seguramente La verdad Pero pues bueno Muchas gracias a todos Por el apoyo que está teniendo esta serie Si sigue siendo así Pues traeré el episodio 600 Y dicho esto Nos vemos en el siguiente episodio Que os lo estaré dejando por aquí Si ya lo he hecho Vamos a dejar esto por aquí Y pues nos vemos En la próxima Madre mía Cuántas granjas Que hemos hecho hoy Y literalmente Vamos Lo más chetados posibles Dentro del juego ¿Qué nos falta? ¿Un beacon? Chao, chao